El Instituto Electoral del Estado de México señaló que se realizará un recuento de los votos, pero que solo se abrirán paquetes electorales que cumplan los supuestos que fija la ley para hacer el recuento voto por voto, es decir, solo aquellos que tengan causal legal de recuento y no será por presión política, sino porque está en la ley. Afirmó que no se van a abrir los paquetes porque haya un video en internet, porque confía plenamente en el trabajo que hicieron los funcionarios de casilla. Después de detectar irregularidades, durante la jornada electoral en Nayarit, los partidos políticos solicitaron la apertura de todos los paquetes electorales. En la mayoría de los distritos y municipios, el Instituto Electoral de Coahuila acordó la apertura de 2.377 paquetes electorales correspondientes a las casillas donde fueron detectadas las irregularidades, lo que representa el 65.5% de los 3.625 paquetes de todo el estado. Periodistas de Sinaloa se unieron en una sola voz para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto, a su gobernador Quirino Ordaz, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Justicia en el caso del asesinato de Javier Valdés, quien fuera corresponsal de la jornada, reconocido por su trabajo sobre narcotráfico y violencia, y también para pedir que se garantice la integridad de los comunicadores para que ya no ocurran hechos similares. México pedirá formalmente a Guatemala la extradición del exgobernador de Veracruz Javier Duarte por cuatro órdenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de ocho delitos. Tan solo por el delito de delincuencia organizada amerita prisión automática. La PGR informó que este 7 de junio se enviará la solicitud formal de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La tarde de este martes se registró un tornado que afectó dos municipios de Veracruz, informó la Dirección de Atención a Emergencias. El fenómeno duró cerca de un minuto, pero bastó para dejar afectaciones en al menos cuatro casas, con destechamiento total y parcial, además de varios árboles caídos. Afortunadamente no hubo lesionados. Personal de la CONAFOR de Veracruz grabó un video que comprueba que se trató de un tornado, lo cual no es muy común en ese estado.